Mañana, martes 29 de diciembre, a las 10 horas, no te pierdas el conversatorio Historias de Docentes en Pandemia, a través de Facebook Live Convivencia Dem Angol, en donde estaremos con Eliezer Coñopan, profesor del Liceo Bicentenario Enrique Balasey Cotero, y la docente Francisca González, del Colegio María Silvestre Rach, quienes compartirán interesantes historias junto a un equipo profesional de salud del CESFAM Piedra del Águila. ¡No te lo pierdas!